Ya no hay tiempo, mira a tu alrededor El pecado está arrasando al mundo hoy Y la gente no quiere entender Que Jesús está próximo a volver Ya no hay tiempo, mira al cielo, Él viene ya Y sus ángeles a una voz cantando están Aleluya, gloria sea nuestro Dios Mi Señor, mi Rey, mi Salvador Arrepiéntete, ya no lo pienses más Pues como un ladrón, el Señor llegará Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más Él dio su vida por darnos felicidad Ya no hay tiempo, mira al cielo, Él viene ya Y sus ángeles a una voz cantando están Aleluya, gloria sea nuestro Dios Mi Señor, mi Rey, mi Salvador Arrepiéntete, ya no lo pienses más Pues como un ladrón, el Señor llegará Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más Él dio su vida por darnos felicidad Arrepiéntete, ya no lo pienses más Arrepiéntete, ya no lo pienses más Pues como un ladrón, el Señor llegará Arrepiéntete, ya no lo pienses más Pues como un ladrón, el Señor llegará Felicidad Arrepiéntete Ya no lo pienses más Pues como un ladrón El Señor llegará Arrepiéntete No lo hagas sufrir más Él dio su vida Por darnos felicidad Arrepiéntete Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y buscare en mi rostro Y si convirtiere en sus malos caminos Entonces yo iré dentro de los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Así dice el Señor Jesús Amén 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 Amén